Selva Club Campestre Un pedacito de la belleza del llano al alcance de sus manos Ruta del Campo Experiencial Permita que su familia, amigos o hasta empleados sean altamente productivos Que le harán subir la adrenalina, disfrutando el máximo de cada instante Ruta del Bosque Encantado y Spa Campestre Es ideal para retiros espirituales, además de contar con un spa campestre Que lo llenará de total relax, en donde los masajes y el jacuzzi campestre Ruta Granjeritos, Ruta Gastronomía Colombiana Podrá pescar su propio plato, como la cachama y mojarra Saborear el delicioso puntal, picada con carne de res, cerdo y pollo Acompañado de yuca y tostones Ubicados en el kilómetro 2 y alterna a Monterrey En la vereda Agua Blanca, en Tauramena, Casanare La Selva Club Campestre te abre sus puertas Un pedacito de la belleza del llano al alcance de sus manos Un pedacito de la belleza del bosque 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 Gracias por ver el video.